Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Miguel Oscar Menasa expone 234 óleos y 85 dibujos 1983-2008 Inauguración 20 de junio de 2008, 20 horas Lleva un epígrafe de Lacan que dice Todo ese asunto de la materia y de la forma ¿Cuántos viejos cuentos de copulación sugiere? De él aún Miguel Oscar Menasa realiza una pintura absolutamente personal Hasta el punto que incluso el espectador más despistado No tardará en identificar el nombre de su autor Y sin embargo, no encontraremos un camino de una sola vía En la exploración que el artista hace de la materia La forma y el color Estos tres conceptos, claves en el desarrollo formal de su pintura Son asumidos con absoluta libertad Sin carácter programático Lo que por otro lado Hace difícil distinguir en la obra pictórica de Menasa Etapas o fases claramente diferenciadas Como si se moviera en otro plano Al margen de tradicionales cuestiones evolutivas o cronológicas El pintor ha asumido el gesto procesual de un instante Como parte esencial de su pintura Esto nos lleva a entender cada uno de sus trabajos de manera independiente Como el registro de una experiencia creativa única O dicho de otra manera Menasa convierte el soporte en un espacio para un acontecimiento Más que para un cuadro En este sentido se expresaba Harold Rosenberg en 1959 A propósito de las experiencias abstractas de la escuela de Nueva York Cuyos integrantes Herederos directos de las técnicas automáticas del surrealismo europeo Veían en el soporte una arena en la que obrar Más que un espacio en el que reproducir un objeto Sin embargo Menasa parece haber llegado a estas mismas conclusiones A través de un trabajo intuitivo Sin claros referentes históricos Lo que otorga a su producción Un carácter de incómoda extrañeza A la hora de inscribirla en los desarrollos consabidos De las artes plásticas contemporáneas Si en su obra poética Menasa Rescata las palabras del proceso de erosión Al que las somete su uso común En su producción pictórica La materia se desliza sobre el lienzo Violentando las normas de la representación Su manera de aplicar el pigmento Arrastrándolo con la espátula Perfilándolo con el pincel O proyectándolo directamente desde el tubo de pintura Nos revela una versatilidad técnica Que directamente va desde el tubo de pintura Es que me lo he imaginado Y esto de la imaginación es terrible Su manera de aplicar el pigmento Arrastrándolo con la espátula Perfilándolo con el pincel O proyectándolo directamente desde el tubo de pintura Nos revela una versatilidad técnica Que busca la expresión por encima de la convención representativa En este aspecto Enlaza con los pioneros de la abstracción Y a la vez, inevitablemente Resulta casi automática en el espectador La identificación del contenido de la obra Con esos títulos tan concretos A veces netamente narrativos Que parecen revelarse como el trasunto De la disposición de la materia sobre el soporte Figuración y abstracción Abren entonces un conflicto de fuerzas Sin que ambos términos marquen un límite respecto al otro En esa tensión con la posibilidad De una lectura referencial Menaza no nos presta su mirada Sino que busca activar la nuestra Podemos distraernos descubriendo el contorno de una mujer desnuda O la orografía de un paisaje específico Sin caer en la cuenta de que aquello que estamos viendo Es sencillamente la construcción A través de medios puramente plásticos De un pensamiento La mirada de Menaza Desborda los límites de las convenciones Como también la disposición de los cuadros En esta nueva muestra Desborda la lógica del espacio expositivo moderno El montaje que se ha diseñado para esta ocasión Tiene que ver más con aquellas Wunderkamen O cámaras de maravillas Que antes de la definición del concepto de museo A finales del siglo XVIII Presentaban estancias saturadas de objetos raros Y dignos de admiración por su exotismo Como ocurría en aquellos ámbitos En esta exposición No es posible ningún tipo de lectura dogmática ni lineal Lo que obliga al espectador A adoptar sus propias directrices A definir una experiencia autónoma A la hora de enfrentarse con las obras Universo de preguntas constantes La pintura de Menaza Nos envuelve y nos interroga Carlos Delgado Miguel Oscar Menaza Pintura significante Cuando conocí la pintura de Menaza Tuve la impresión de que había creado un estilo Y eso me alcanzó para acercarme cuidadosamente Sabiendo que estaba próximo a una llama Que algo iba a iluminar de mi ser Como me sucede en contadas ocasiones Cuando percibo que estoy por observar O escuchar o leer algo del orden de lo poético Ese rumor que tiene lo nuevo Por un lado gocé de esta perspectiva Llena de libertad y de movimiento Imaginé a un torero en el ruedo Armado de una espátula y pinceles Después fui tocado muchas veces Por los nombres de esos cuadros Poesía de la poesía Y ahora la sorpresa volvió a visitarme Cuando recibí el catálogo de su próxima exposición Cuando me encontré que dentro de ese estilo Menaza tenía reservados nuevos laberintos Que me tocaron allí donde las cosas deben tocar Un lugar que desconozco Pero que no me pasa desapercibido Y quiero mencionar algunas obras Que me produjeron una ebullición Que luego se transformó en palabras Recuerdos, poemas, palabras Una es Amores nocturnos Cuando vi ese cuadro me dije Yo estuve allí Fui actor y víctima de esa pasión Después vino Pongo violeta allí Y aquí compitieron la belleza de la imagen Con la belleza de la frase Y me quedé mirando Y puse tiempo ahí En relámpago cero Se agolparon la creación El arco iris Las cataratas de mi infancia Y el relámpago que fue en mi vida Encontrarme con la escritura de Menaza Cuando me tropecé con La cueva del saber Pensé Ete aquí otro menaza Un estilo diferente dentro de su marca Ahí estaban mis propios nervios Las primeras huellas del saber y la muerte Ahí estaba Platón atrapado en su propia cueva Soñando con el cine Y también alguna lágrima negra por las cosas Que mi memoria no supo retener Al sur de Europa Estaba ahí Me remitió fatalmente A un libro que me acompañó muchas horas irrepetibles de mi vida Y me pareció natural como un amanecer Pensar que el libro estaba ahí Del mismo modo que Borges había descubierto que la luna estaba en la palabra luna Y la aventura no había terminado Me esperaba el recodo más sorpresivo El encuentro con homenaje a Cuba Ahí resucitaban el bosco y Dalí Ahí yo ascendía y caía Ahí se sumó al viaje Guillén Por el mar de las Antillas Que Caribe también llaman Navega Cuba en su mapa Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua Agua, dije Ese es el camino con la pintura de Menasa La natación Tirarse y dejarse llevar En algún puerto, puerta o parto Nos volveremos a ver Don Lupo Chicoanalista, periodista Armando Reno dice Buen giorno maestro Una gracia Buen giorno Una gracia Per la matina Palabras en la bruma Obra de Miguel Oscar Menasa Palabras en la bruma No solo es el título de uno de los cuadros más bellos de Menasa Es la sensación que se acerca a uno Cuando va a poner palabras sobre una obra pictórica Son palabras que intentan cruzar una bruma misteriosa La de la pintura Para tratar de encontrar una luz similar A la que produce la conjunción de colores, fulgores y sombras Cuando está en manos de un maestro La obra de Menasa retoma un gran camino Para que el ser de la poesía vuelva a ser en la contemplación Ese camino fue indicado por Kandinsky Cuando señalaba que la contribución de la pintura al mundo Tenía que pasar por recuperar la espiritualidad Y que para ser un arte nuevo Había que meterse a fondo en un lenguaje de color Y Menasa ha nadado en ese fondo Y para corresponderle Pienso que uno como espectador También tiene que practicar la natación Y zambullirse en su obra Previa limpieza de la telaraña de la costumbre He mirado por horas estos cuadros Y me encontré con las propiedades emocionales Que me ofrecía cada tono, cada color Y el placer hipnótico de armar mis sueños Gracias a estos estímulos Es una tarea solitaria Cada uno podrá encontrar sus propios viajes Al contacto de la obra Después, ya en la tierra Los cuadros de Menasa me produjeron Un acto humanamente egoísta Quise tenerlos a todos para mí Que lucieran en mis propias paredes Y como decía Borges Quizá eso es lo mejor que pueda decirse De una obra artística Si me preguntaran directamente Si buscaran que yo intente decir algo cotidiano Sobre esos cuadros Diría que tienen una belleza sorprendente Y si yo me interrogara a mí mismo Me susurraría con palabras libres Ya de la bruma Que la pintura de Miguel Oscar Menasa Da respuestas a quien mejor sabe preguntar El alma Don Lupo Yo sigo hasta que me echen Yo sigo hasta que me echen Intento de prólogo Este me hace siempre Intento de prólogo Que el ordenador no funcione Me obliga a no jugar con el ordenador Y de esa manera ahorro dinero Y para entretenerme escribo Y de esa manera ahorro vida No está mal de vez en cuando Quedarse sin ordenador Después me pregunto ¿Para qué ahorrar dinero? Si luego el Estado O algún ladrón de turno te lo robará Casi seguro Tu dinero ahorrado No servirá para nada Y ahorrar vida ¿De qué le sirve a alguien Que se pasó toda su vida ahorrando vida? Y como sabemos No solamente la acumulación exagerada de grasa Produce enfermedades del corazón Así que a vivir Basta de ahorro Navego ahora casi sin darme cuenta Navego ahora casi sin darme cuenta Mares ajenos Me alegra a pesar de mis 70 años Disfrutar del trabajo realizado por otros Algunos poetas me dieron la vida Otros poetas me dieron la muerte Pero Freud Combinó los contenidos de tal manera Que desde entonces para el ser humano Vida y muerte Según las circunstancias Son casi lo mismo Existen hoy día Me doy cuenta Infinitas barreras que impiden Que el hombre pueda pensar Su propia muerte Y la misma cantidad de barreras Para que el hombre pueda pensar Su propia vida El hombre no sabe lo que es morir o vivir Pero vive y muere Sin darse cuenta de nada Sin dejar rastros Sin César Epavese No hubiera conocido la estepa Sin Pablo Neruda No hubiera conocido el vino Sin Raúl González Tuñón No hubiera conocido el pueblo Y St. John Peirce Me dio el mar Donde se hundió Alfonsina William Faulner Me dio el inconsciente Después de leer varios libros De Faulner Pude estudiar mejor a Freud Pero Freud Me ofreció Y yo amé con fortaleza La complejidad del sujeto psíquico Capaz de amar al enemigo Y odiar al amado Freud separó para siempre Al hombre de la poesía Al dinero del ser Y al hijo separó de la madre La obra de César Vallejo Es el fundamento de mi fuerza Vicente Huidobro Y Vladimir Mayakovsky Me hicieron conocer la ilusión José Martí Me dio el trabajo Germán Pardo García Llegó a mí Cuando yo cumplía 35 años Y me dio todo lo que me faltaba Y esos días del encuentro Sentí que ya era un gran escritor Menos mal que Freud estaba cerca Y me dijo Semilla eres Así que tienes que conseguir Tierra fértil Y regar Regar todos los días Y si no Te secarás Y nadie sabrá nada de ti Yo comprendí Que Freud me interpretaba Escribe animal Escribe todos los días De tu vida Y alguien algún día Lo dirá Menaza es un escritor Pero tú riega Riega Sigue regando Aunque el árbol Tome una altura Inalcanzable Respeté y no respeté Todo lo que me enseñaron Todo lo que pude aprender Antonio Machado Me enseñó a narrar Pero también César Epavese Y por qué no Horacio Quiroga Y Faulner No te digo Y Moravia Y Roberto Al Uno de mis amores eternos Y hasta Cortázar Henry Miller Hemingway John Dos Pasos Bertolt Brecht Me enseñó a luchar Pero también Tuñón Portogalo Alberti Vicente Alexandre Damas Alonso La Pasionaria Y Evita Holderlin Raúl Gustavo Aguirre Octavio Paz Me empujaron con sus escritos A escribir Casi toda mi vida La vida de la poesía De la creación Juan Jacobo Bajarlía Y Leopoldo de Luis Me enseñaron el respeto Por el trabajo Y la generosidad Y por último Creo Carlos Mars Me enseñó a sumar Y Carlos Gardel A sustituir Nunca me interesaron Los reconocimientos Que de tanto en tanto Ofrece la cultura Pero ahora Me lo tendré que pensar Se trata del premio Nobel Primero llegó la carta La carta de nominación Luego llegaron las adhesiones Una Dos Tres páginas de adhesiones De paso veo Cómo se van quebrando Los últimos bastiones De mi sexualidad Nada puedo hacer Para impedirlo Tendré que aceptar El derrumbamiento Y de esa manera Algo nuevo Podré construir Para mi vejez Actualmente vivo Como si viviera aprisionado Sin libertad De movimientos Sin libertad De escritura Sin libertad De amor Tendría que poder Sentarme varios meses Y escribir Una especie De historieta Con los detalles Que pueda recordar De mi vida O bien Lo que yo crea Gestos generales O estilo Para poder Esa escritura Y luego darle Un sentido Como libro Como obra Tengo que alejarme De todo lo común Lo vulgar Lo previamente convenido Aún Aunque me pese Y sobre todo Y de manera fundamental Debo alejarme De mi propia normalidad De mi propia moral cotidiana Alejarme De mis criterios actuales Sobre lo bueno Y lo malo Lo sano Y lo enfermo Alejarme De los criterios De hombre Y de mujer Que forjé Durante 70 años Escribir No teniendo en cuenta Ni mi escritura Ni la escritura De los grandes poetas Y científicos Eso ya lo hice Ahora me toca Probar algo De la libertad De la improvisación Del invento Acomodar mi vida Y mi obra A un libro De 200 300 páginas Una especie De sublime Condensación Una obra de arte Un sueño Tal vez Mi grandeza Pueda ser Mi obra escrita Pero a veces Pienso que toda Mi grandeza Está en mi vida De todos los días Debería contar De manera sencilla Por ejemplo Cómo me relaciono Con la gente en general Y también en particular Me refiero a esas relaciones Que gozan De cierta intimidad Eso Sería una gran obra El candidato Y la vaca intelectual A veces Para los escritores Poetas Científicos Economistas Etcétera La candidatura Al Nobel Vale más Que el premio No digo esto Para disminuir El prestigio Del mismo Sino para explicar Las ocasiones En que Entre tantos Candidatos De la alta Esfera intelectual Del universo Todos quedan Para atrás Mientras un desconocido Escritor Tercer mundista Aparece como el ganador Del trofeo literario Más codiciado Del mundo Hay miles De explicaciones Mucho más Concluyentes Que el reducido Número De ganadores Del Nobel Desde que ha sido Instituido El famoso galardón En 1885 Y por estas Sin razones Entre Sartre y Camus El comité Del Nobel Optó por el segundo En su tiempo Y el año pasado Una desconocida Escritora romana Llamada Gerta Müller Ha ganado Para Alemania Su patria emocional El premio Que debería haber sido Otorgado Al escritor brasileño Frei Betto Mucho más Internacionalmente Conocido Y apreciado Algunas veces El premio Nobel Llegó a reconocer La literatura En la América Latina Y fue bien recibido Cuando se lo otorgaron A Gabriela Mistral 1945 Y a Pablo Neruda En el 71 Ambos de Chile A Miguel Ángel Asturias Guatemala En el 67 A Gabriel García Márquez Colombia En el 82 A Octavio Paz México 1990 Los argentinos Han propuesto siempre A Jorge Luis Borges Para el Nobel Y muchos Se quejaron De que no lo obtuvo nunca Borges Murió en 1986 Era un literato E intelectual Puro Trataba de temas Literarios Filosóficos O sobre el azar De la vida Su estilo era moderno Un poco realista Mágico Sin embargo Toda inteligencia Y dedicación literaria No le alcanzaron Para entender Una política humanística Que fuera también humanitaria Cometió el pecado De apoyar A la dictadura chilena Haciendo elogios Al general Pinochet En su momento Más opresivo No mereció el premio Porque este Según su creador Alfred Berhan Nobel Es para ser otorgado A las personas Cuyo trabajo Contribuyeran Mayor beneficio De la humanidad Y sabemos Que apoyar A una dictadura militar No contribuye Ningún beneficio Para la humanidad Este año Hace falta Reconocer Que la América Latina Ha servido De cuna A grandes escritores Y poetas humanitarios Miguel Oscar Menasa Nació en Argentina En 1940 Pero como él mismo dice Podría haber nacido En cualquier otra parte Del mundo Aun siendo De madre Nieta Y bisnieta De araucanos Lautaro Entre otros Y de padre árabe Descendiente Directo Del inventor De la palabra Amor Entre los árabes Realmente Es menaza De ilustre linaje De las raíces De los araucanos Y su dulce hablar Mapuche Ha heredado La valiente postura De resistente Al dominio militar Impuesto Por el nuevo imperialismo De los árabes Ha heredado Toda la cultura literaria Liderada a su tiempo Por la poesía amorosa De Abu Jot Atahira Y Abu Nuwas Y el estilo casi picaresco De Hariri Del siglo XI Así como la imaginación árabe Que ha compuesto Las mil y una noches De hecho Menasa es un contador De historias en versos Como lo dice en el poema Basta de versitos Vive Con la pluma insensata De las habladurías Yo contaré la historia Será en verso Amañada Torpe En la encrucijada De tener Que asegurar algo Monólogo Entre la vaca Y el moribundo Menasa Vive en España Desde 1976 Ya es ciudadano De España Y del mundo Como lo sabemos A los escritores españoles Ya les han otorgado El Nobel Varias veces A José Echegaray En 1904 A Jacinto Benamente En el 22 A Juan Ramón Jiménez En el 56 A Vicente Alexandre En el 77 Y a Camilo José Cela En el 89 Desde hace 20 años No le toca A un español El premio Nobel Y ya es tiempo De premiar otra vez Un escritor Del idioma De Cervantes Cuando lanzó El libro Monólogo Entre la vaca Y el moribundo Miguel Oscar Minasa Ya estaba listo Para recibir el Nobel El amor Puede transformarse En confort Y el premio Nobel Puede estar esperándonos A la vuelta De cualquier esquina Dijo El poeta Vive de palabras No solo de sueños Los sueños Son para los demás Los que se acuestan En el sofá Del psicoanalista La vaca La mujer Las otras mujeres Las putas Toda la humanidad Con sus soldados Y sus guerras Dependen de las palabras Para existir Como anunciaba Sartre Para Miguel Oscar Menasa La guerra de las Malvinas Es una historia De la cual Nadie se salva De culpa Los ingleses Lo destruyen Todo Para que nadie Pueda aprovecharse De lo construido Hasta el momento ¿Qué otra cosa Es la guerra? Son sucesos Que dependen De la palabra Para explicarlos Y aún así Quedan cortos En explicaciones El personaje Vaca O el otro ego Del libro De Miguel Oscar Menasa Declara Solo por saber Que en realidad No se puede ser Es que a un ser No le interesa nada ¿Estaría plagiando Analizando O disconstruyendo El ser o no ser De Shakespeare? Yo me atengo A lo que dijo Antes Al principio Del libro La vida Que el poeta Oponía rabiosamente A las ciencias Eran palabras Y no vanas Palabras al viento Juguetes de las olas Sino una vida Había que ayudarle Había que ayudarle A crecer Tenía que dar la vida Antes de poseerla La vaca Con sus cuatro patas Arriba Es la vida La conciencia La razón Incomprensible De la realidad A la espera A la espera Del Nobel En el futuro El premio Nobel Quien sabe Mas no hago Ningún esfuerzo Porque escapar Es imposible Y mientras tanto Dejo una red De versos Incalculables La vaca Resulta ser Una de esas cosas Que El bastón Las monedas El llavero La cerraldura Los naipes El tablero El libro Y el inútil espejo Eran para el otro poeta Y escritor argentino El ciego Que esperó Pero nunca alcanzó El Nobel No creo que Menasa Lo espere tan duramente En este libro Ya un tanto Sobrepasado Por otros versos Y otros pensares Él dice En un verso De amor finalista Nada tomé Nada te debo No puedo Ni amarte Teresinka Pereira